Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero qué terrible es la necesidad de aparecer, qué terrible es ese deseo de subir un contenido. Claro, todos vivimos de esto, los que vivimos de esto, pues buscamos entretener a la gente, que la gente esté pendiente de nuestras páginas, porque realmente es en nuestro trabajo. Trabajamos de lo que nos da el internet. Y nuestro trabajo, por supuesto, es mantener a la gente atenta a nuestra página. Pero cómo ha crecido el enfriamiento, un corazón frío, un corazón que solamente deseamos que se nos regale por misericordia, por lo que sea un like, un compartir. Un deseo de llamar la atención, no importando si nos tenemos que llevar a los demás entre las patas. Es triste ver contenidos de gente que mientras la persona, por ejemplo, se está ahogando, en vez de darle ayuda la están grabando para poder subir el contenido de una persona ahogándose. Una persona se cayó y en vez de ir a ayudar a la persona que se cayó, entonces la están grabando para que quede un contenido de una persona que se cayó. Y nos hemos olvidado de los demás, de la empatía, de poder colocarnos en los zapatos de los demás. Lo mismo pasa con la situación de la gente sufriendo por el COVID. Si tú te das cuenta, tienen al marido o tienen al hijo o tienen al padre, a la madre, el que sea que esté pasando por el COVID y es grabándolo con el oxígeno puesto o llorando. Dios mío, es tanta la necesidad que tenemos de llamar la atención que no respetamos ni tan siquiera el dolor aún de las personas que amamos. Yo creo que tenemos que pensar y reaccionar la situación que estamos viviendo. El mundo está en caos, el mundo entero está en duelo, como que se nos ha olvidado y hasta ya disfrutamos del dolor de los demás. Caramba, reaccionemos, es tiempo de reaccionar.